Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hablar sobre el menú de favoritos de las cámaras y concretamente de cómo tengo yo ajustado mi menú de favoritos, ¿de acuerdo? Vamos a ver la intro y empezamos Bien chicos, como bien sabéis, en la gran mayoría de las cámaras Reflex, excepto en las que no tienen batería Ahora ya sí, tenemos un menú que está al final de todo y es un menú indicado con una estrella En este menú nosotros podemos asignar varias opciones de todo el menú y juntarlas en un único menú para tener un acceso más rápido y muchísima gente, ya que tienes que ajustarlo y todo esto, mucha gente no lo toca Entonces, por un lado quería mostrarte cómo configurarlo y por otro lado, mostrarte cómo lo tengo configurado yo y por qué por si esto te puede servir En este caso yo te voy a mostrar cómo lo tengo hecho en mis cámaras Canon tanto en la Canon 5D Mark III como en la 70D con la que estoy grabando Hay muy pequeñas diferencias, concretamente en la 70D pues tengo la opción de Wi-Fi añadida y aquí no porque no tiene Wi-Fi esta cámara pero básicamente te quiero mostrar lo que tengo yo, cómo lo utilizo y por qué Bien chicos, os voy a mostrar cómo tengo todo puesto en la 5D Mark III ya que estoy grabando con la 70D pero la diferencia es muy pequeña y prácticamente os la voy a mencionar aquí, lo vais a entender perfectamente Bien, cuando le damos al botón de menú como sabéis pues hay muchos menús y el último es el de la estrella que es el menú de favoritos, como hemos dicho antes Yo voy a cambiar a modo de vídeo para que aparezcan todas estas funciones Ahora sí Y lo primero que os quiero mostrar es cómo ajustarlo Por ejemplo, tenemos que bajar de todo, ir a ajustes mi menú y tenemos las opciones de registrar en mi menú Si le damos aquí, simplemente estamos viendo todas las opciones que existen o sea, todo el contenido del menú de nuestra cámara y simplemente es elegir algo y añadirlo En este caso no me deja porque yo tengo todo lleno o sea, ya lo he configurado Luego, la otra opción que tenemos es ordenar algo que nos permite pues simplemente yo que sé, bajar y subir cosas de esta forma y conseguir el orden exacto que a nosotros nos va mejor en el menú También tenemos borrar ítem o ítems y borrar todos los ítems, o sea, vaciar el menú y luego tenemos info de mi menú desactivado y activado Bien, le voy a dar a menú para volver atrás y te voy a mostrar lo que yo tengo puesto y el porqué de cada cosa Por ejemplo, en primer lugar porque es lo que más toco es la luminosidad de LCD Las cámaras de esta clase las 5D y superiores tienen por aquí un sensor que lo que hace es detectar la cantidad de luz que hay en el ambiente y ajustarse automáticamente pero en mi caso, o sea, lo podemos dejar en automático y olvidarnos pero en mi caso yo prefiero tenerlo en manual y controlarlo yo según el caso en el que esté porque no me fío mucho de este sensor ya que a veces por el mismo sensor puedes ver la foto mucho más clara de lo que realmente la has hecho y que no te salgan bien las cosas prácticamente entonces yo lo que hago es entrar aquí y subir o bajar la luminosidad de la pantalla normalmente la tengo a 5 si estoy en exteriores subo a 6 o 7 y si es de noche pues bajo hasta 3 más o menos yo lo que muevo son dos puntos 1 y 2 hacia abajo y 1 y 2 hacia arriba ¿de acuerdo? lo siguiente es funciones de grabación y seleccionar la tarjeta o la carpeta ya que esta cámara tiene dos ranuras de tarjeta de memoria una de SD y otra de CF lo que podemos hacer aquí es cambiar cómo exactamente la cámara va guardando las fotos y también crear nuevas carpetas por ejemplo si quiero guardar muchas fotos como copia de seguridad en la tarjeta grande pues luego creo una carpeta nueva con la que empiezo a trabajar a partir de este momento ya que no tengo tarjeta SD ahora mismo introducida en la cámara no me aparece la opción de seleccionar en qué tarjeta quiero grabar pero normalmente aparece bien es este el motivo por el cual tengo esta función por aquí luego tenemos el procesador de imagen RAW esto lo tengo porque a veces igual he hecho unas cuantas fotos y estoy de viaje estoy volviendo y me he quedado igual esperando un avión un autobús tren lo que sea y no tengo nada que hacer entonces se me ocurre pues editar unas cuantas fotos de forma que cuando llegue a casa o pasarlas al ordenador y directamente enviárselas al cliente o subirlas a Instagram lo que sea entonces me viene bien de vez en cuando poder editar la fotografía que he hecho porque siempre disparo únicamente en RAW poder editarla exportarla como JPG y empezar a utilizarla en el momento copia de imagen esto lo utilizo ya que hay solo una tarjeta no me da la opción pero lo que suelo hacer es por ejemplo copiar las imágenes de una tarjeta a otra por ejemplo ya que la tarjeta CF en mi caso concreto es mucho más rápida que la SD suelo disparar grabando todos los archivos en la CF pero después igual las quiero pasar a la SD para trabajar con los archivos y no borrarlos de la CF para que se queden como copia de seguridad ya que tiene mucha memoria son 128 GB en la tarjeta lo siguiente que tenemos es formatear tarjeta igual como no tenemos la tarjeta SD introducida pues nos deja formatear solo la tarjeta 1 y como ves pues bueno aquí aparecen 120 GB pero esto siempre pasa no la voy a formatear yo lo que hago es por eso te lo he mostrado estoy creando diferentes carpetas para que pueda seguir trabajando sin que se mezclen las fotografías pero lo uso también como copia de seguridad de esta tarjeta y lo último que tengo aquí es grabación de sonido porque ahora mismo está en auto y está bien pero en muchos casos por ejemplo si estoy utilizando un micrófono externo lo que sea quiero pasar a manual o sea de aquí cambiar todos estos ajustes como realmente me van bien con el micrófono que esté utilizando en este momento por cierto ¿alguien sabía que este botón de la 5D Mark III es táctil? fíjate aquí no lo sabías y también tengo el filtro de viento o sea es algo que reduce un poquito el ruido que se genera cuando hay viento y este es mi menú de favoritos en la 70D con la que estoy trabajando la única diferencia es que no tengo el procesador de imagen en RAW me parece y la copia de imagen tampoco porque tiene solo una tarjeta solo una gran hora de tarjeta pero si tengo la opción de wifi para poder activar la wifi en cualquier momento que lo necesite y esta es la única diferencia es muy importante si tienes varias cámaras por ejemplo como es mi caso varias cámaras de Canon tener el menú lo más parecido posible para que sea más fácil trabajar con cada una de estas cámaras o sea tú coges una cámara y puedes empezar a trabajar con ella así que esto es lo que yo te puedo recomendar esta es la forma de la que yo uso el menú personal o de favoritos personalizado hay mil formas de llamarlo como lo utilizas tú me puedes recomendar algo tienes alguna idea de como podría hacerlo aún mejor te lo agradecería muchísimo porque creo que puede ser una discusión bastante interesante en los comentarios comparte como tienes tu menú ajustado y vamos a ver si se nos puede ocurrir hacer algo mejor bien chicos espero que este video os haya gustado y por qué no comentadme como tenéis vosotros configurado vuestro menú de favoritos tenéis alguna idea hay algo que yo me he saltado y que vosotros veis como extremadamente útil en vuestro caso y yo no lo estoy utilizando por qué no dejármelos en los comentarios igual tú puedes ayudarme a mí inspirarme a que haga algún cambio y que pueda trabajar mejor y por otro lado si he podido ayudarte si he podido mostrarte algo nuevo y has encontrado este video como lo has visto como algo práctico oye por qué no compartirlo con tus amigos en las redes sociales es lo mejor que puedes hacer para mí porque de esta forma lo que estoy haciendo va a tener más impacto y más personas van a poder aprender de estos videos de acuerdo de todas formas echa un vistazo a estos dos videos que te dejo por aquí porque estoy segurísimo de que alguno de ellos te va a encantar yo soy Julián Marino nos vemos dentro de muy poquito en los siguientes videos y hasta la próxima chicos chao chau chau